Hoy vamos a hablar de la regulación de la actividad enzimática. Repitiendo lo que dijimos en una clase anterior, las reacciones químicas que se dan dentro de una célula son múltiples y forman un entramado muy complejo en el que todo el metabolismo está interconectado. Todas esas vías metabólicas, esas reacciones, tienen que tener la capacidad de alterar el flujo a través de las distintas vías para adecuarse a las distintas presiones que demanda el ambiente, tanto en lo que es la provisión de nutrientes como la necesidad de generar energía, la necesidad de sintetizar diferentes componentes celulares de acuerdo con la función de cada célula también. Todas esas líneas unidas por nodos que aparecen en un mapa metabólico representan intermediarios y reacciones químicas. Por ejemplo, si amplificáramos ese ciclo que se ve allí abajo que le dice metabolismo de carbohidratos, nos encontraríamos con el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricacopsílicos, con las correspondientes reacciones intermediarias de cada ciclo. En particular, esta vía metabólica circular produce equivalentes de traducción en forma de NADH o FADH2, también se produce el GTP, que se pueden, el GTP es directamente una molécula de alta energía, mientras que tanto el NADH como el FADH2 pueden donar sus equivalentes de traducción a través de una cadena de transportadores al oxígeno, permitiendo recuperar la mayor parte de la energía que se generó por la oxidación de esas moléculas en esta vía metabólica. El ciclo de Krebs, junto con su predecesor, la vía metabólica lineal glucólisis, y la posterior, la fosforilación oxidativa, permiten la generación de la mayor parte de la energía dentro de una célula. Esa energía se almacena transitoriamente en forma de ATP, un nucleótido de adenina con tres sofatos que tiene una enorme energía de hidrógenesis y permite impulsar reacciones dentro de la célula. La generación de energía en la forma de ATP es absolutamente necesaria para mantener la vida de un organismo. En el caso de la persona que está allí, aunque esté parada, va a necesitar energía para seguir respirando, para pensar, para el trabajo del cerebro, va a necesitar energía para seguir bombeando sangre, y solamente para mantener la actitud de estar parada, va a necesitar energía. Si, en cambio, una persona que está en reposo pasar a hacer un ejercicio que implique una actividad física intensa, en ese caso, el mismo mecanismo que proveía la energía antes va a necesitar una aceleración en el flujo de metabolitos a través del mismo, para producir la mayor cantidad de ATP que va a ser necesaria para sostener ese ejercicio. En este contexto, va a ser necesario modificar la actividad de algunas enzimas para que puedan catalizar más rápidamente algunas reacciones, pero además, también va a ser necesario reducir la actividad de una gran cantidad de otras enzimas cuya actividad no va a ser necesaria en ese momento en que la prioridad es moverse. Todo esto tiene que estar muy coordinado, es lo que se llama de manera muy general regulación metabólica, y algunos conceptos o algunos mecanismos responsables por la regulación metabólica ya se empezaron a ver durante la clase anterior de inhibidores, puesto que la inhibición de la actividad es uno de los mecanismos involucrados, así como también hoy vamos a desarrollar conceptos de activación, cuando se puede incrementar la actividad de algunas enzimas y de regulación metabólica en general. Vamos a hablar de los activadores. Los activadores no están restringidos a un grupo de pequeñas moléculas, sino que puede haber proteínas que sean activadoras también, pero en esta sección me voy a referir solamente a los activadores como pequeñas moléculas, y después en forma más general nos vamos a referir a aquellos casos especiales. Hay dos tipos de activadores, ustedes van a encontrar distintas definiciones en la literatura. Los activadores esenciales son aquellos que tienen que estar presentes para que haya actividad. Un caso particular de estos son los cofactores metálicos, que si no están, no hay actividad. Y lo que nos diferencia de los no esenciales es que en el caso de los no esenciales, sí hay una actividad de base, aunque no estén presentes estas moléculas en el medio de reacción, sino que cuando se los agrega al medio de reacción, lo que se ve es que la actividad, esa de base que existe, es incrementada por la presencia de estas moléculas. Una de las características de los activadores no esenciales es que se unen a las enzimas también en forma de saturación, con una cinética de saturación, es decir que hay un número finito de sitios para estas moléculas. Y la otra característica es que estos activadores jamás se van a unir al sitio activo, a riesgo de producir una inhibición. Por definición, se unen en sitios que son diferentes al sitio activo. Y en ese sentido, retomamos el concepto de alosterismo que habíamos visto cuando estudiamos a los inhibidores no competitivos, que se unen en otro lugar de la molécula y afectan de alguna manera la reacción que cataliza la enzima. En esta diapositiva vamos a ver cómo varía la velocidad con la concentración de una sustancia activadora A. Vamos a ver que cuando no hay nada de esta sustancia A, cuando su concentración es cero, hay un valor finito de actividad de encima, es decir, que no precisa necesariamente, esencialmente de A para ejecutar la reacción, para catalizar la reacción. En la medida en que se introduce A en el medio y se va aumentando su concentración, la actividad crece de una forma hiperbólica, saturable, tendiendo hacia una velocidad máxima. Si en lugar de actividad se graficara el porcentaje de activación, obviamente se obtendría una hipérbola que tiende hacia el valor de 100 y, en ese caso, la curva empezaría en cero, pues cuando no hay activador la actividad sería cero. Allí podemos definir también un valor del activador que provoca la mitad de la activación máxima que se puede dar en el sistema. Un concepto bastante análogo al de la AKM. En este caso se lo denomina A05 y es la concentración del activador necesaria para alcanzar la mitad de la activación máxima. Vamos a fijar entonces los conceptos de halosterismo que venimos trabajando con los unidores no competitivos y con activadores. En el halosterismo existe la unión de un ligando, de un pequeño ligando a una enzima en un sitio que es distinto al del sitio activo. Y la unión del ligando altera ya sea la actividad de la enzima, puede alterar su velocidad, ya sea en un ligador o en un activador, o puede alterar las propiedades regulatorias de la enzima. Y el fenómeno está muy relacionado con el concepto de ajuste inducido, en el sentido de que la unión del ligando a la molécula es un cambio conformacional posterior que asegura la unión de ese ligando y son esos cambios conformacionales los que alteran las propiedades de la enzima como catalizador. Está muy ligado al fenómeno de la cooperatividad, que ya vamos a estudiar en su momento, pero no es sinónimo. Si bien en muchos lugares puede aparecer como sinónimo de cooperatividad, no lo es. Son fenómenos que se pueden dar de forma independiente. El halosterismo puede estar presente en enzimas que no exhiben cooperatividad, pero todas las enzimas cooperativas son halostéricas. A veces, ese pequeño ligando responsable de los cambios puede ser el mismo homosubtrato, pero que se une en otro lugar, distinto del sitio activo, en cuyo caso se denomina efecto homotrópico, y cuando es cualquier otro ligando, se denomina efecto heterotrópico. Vamos a ir ampliando este concepto en sucesivas clases a medida que vaya apareciendo. Según este modelo, en la inhibición halostérica, la unión de una molécula a un sitio diferente al del sitio activo, provoca una distorsión de la molécula, tal que impide la entrada del sustrato. En el caso de la activación halostérica, en cambio, para la conformación correcta del sitio activo, se necesita de la unión del activador halostérico, que es cuya unión permite la unión subsiguiente del sustrato. Las vías metabólicas son conjuntos de reacciones que involucran la participación de enzimas que realizan un proceso metabólico en particular. De esa serie de enzimas que participan en una vía metabólica, solamente algunas van a estar reguladas, no es necesario regular todas, y generalmente las enzimas regulatorias catalizan la reacción que limitan la velocidad de todo el proceso, y esto está ligado a la termodinámica de la reacción. Es decir, generalmente lo que se regula son las enzimas que catalizan pasos que son irreversibles. Las etapas regulatorias están normalmente en las etapas iniciales de un camino metabólico, sobre todo porque una vez que un metabolito entró, ahí ya va a dar lugar a toda la secuencia de reacciones, entonces parece lógico que cerca del comienzo haya una puerta de entrada que se puede de alguna manera regular. Algunos caminos metabólicos están ramificados, es decir, que en algún momento puede haber una bifurcación que lleva a otro camino metabólico distinto, y allí también puede haber un punto de control, un punto de coordinación, con una enzima que regula cuánto va hacia una vía o hacia la otra. La lógica, lógica metabólica de este tipo de organización es conservar energía y conservar recursos. Así que las reacciones biosintéticas jamás van a estar activas a menos que realmente se necesite el metabolito que es producto de ese camino, y jamás una reacción biosintética va a estar funcionando al mismo tiempo que una reacción o reacciones que lleven a la degradación de lo que se está sintetizando, como vamos a ver a continuación. Por razones básicas de economía energética dentro de una célula, la vía metabólica de síntesis de un compuesto no va a estar funcionando al mismo tiempo que la vía que conduce a su degradación. Por lo tanto, normalmente los caminos de síntesis y de degradación difieren totalmente o parcialmente. También por razones de economía celular, muchas de las vías que conducen a la síntesis o a la degradación de un compuesto tienen pasos que son compartidos, lo cual permite no tener que sintetizar todas las enzimas de una vía regulatoria independientemente o adicionalmente a todas las enzimas de la vía de degradación. Esto permite tener algunas enzimas distintas de manera tal que esas enzimas se puedan regular de forma diferencial, de forma recíproca y asegurar que en todo momento está funcionando una de las dos vías metabólicas, la vía catabólica de degradación o la vía anabólica de síntesis. Eso permite un mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta una célula. Acá tenemos como ejemplo de regulación de vías en forma recíproca dos procesos. El que lleva a la degradación de la glucosa hasta piruato, en el interior de reacciones químicas llamado glucólisis y el de la síntesis de glucosa a partir del piruato que lleva más reacciones que se denomina gluconeogénesis. Allí están marcadas solamente algunas reacciones que son diferentes en ambas vías. Pues hay algunas reacciones que están cercanas al equilibrio por su cambio de energía libre que no están detalladas. La primera reacción en la vía glucolítica es la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato mediante adición de un fosforilo que proviene del ATP. Esa reacción está muy favorecida termodinómicamente. Procede hacia la derecha con un delta G bastante menor que 0. Y lo mismo sucede con la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y más abajo con la reacción en que el fosfonolpiruato o PEP transfiere su grupo fosfato de alta energía al ADP para formar ATP liberando piruvato. En condiciones en que la célula está preparada para hacer gluconeogénesis el piruvato no puede pasar directamente al fosfonolpiruato justamente porque existe esa barrera termodinámica que impone ese delta G tan negativo. Por lo tanto es preciso primeramente carboxilarlo a oxalacetato y el oxalacetato transformarlo en fosfonolpiruato. Ese proceso en el que se consume bastante energía también tiene un delta G menor que 0 pero como vemos involucra reacciones que son totalmente diferentes. Entre el fosfonolpiruato y la fructosa 1,6-bifosfato existen reacciones que son libremente reversibles en los que no hay grandes cambios de energía libre pero la desfosforilación de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato procede con la hidrólisis del grupo fosfato en posición 1 una reacción que está muy favorecida termodinámicamente. Entonces allí vemos que hay dos reacciones distintas para la síntesis y para la degradación que están reguladas de manera bien diferente. Allí una molécula un efector alostérico la fructosa 2,6-bifosfato produce una activación de la fosforilación por medio de la fosfofructopinasa para producir fructosa 1,6-bifosfato pero es un fuerte inhibidor de la reacción de hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato Entonces vamos a ver que si hay fructosa 2,6-bifosfato en el medio solamente va a proceder la glucólisis en cambio cuando no haya fructosa 2,6-bifosfato las condiciones van a estar dadas para que haya solamente gluconeogénesis Por supuesto que hay muchos más detalles en esta regulación que no les estoy contando en esta situación solamente para dar un ejemplo de cómo se pueden regular dos vías de forma recíproca Esta vía metabólica que vemos acá es la vía que permite sintetizar guaninas adenosina-bifosfato y guanina-bifosfato que van a formar parte de los ácidos nucleicos Acá lo que vamos a identificar son formas más particulares de regulación Lo que decíamos antes que las vías metabólicas están reguladas generalmente bien cerca del inicio o directamente del inicio y también en los puntos de ramificación Es decir que es allí que esta larga serie de reacciones que comienza con 2,5-fosfato y termina con una guanina mono-fosfato está regulada al principio allá arriba por ADP y GDP que son inhibidores de las dos primeras lesiones Es más se le puede añadir a estas que AMP GMP ATP y GTP también son inhibidores por lo tanto cuando se hayan producido suficientes guaninas como para que las necesidades metabólicas estén satisfechas y empiecen a sobrar van a dar una señal negativa al comienzo de toda la de toda la vía metabólica para que no se sigan sintetizando gastando recursos que ya no son necesarios porque están disuóbanse y si nos vamos un poquito más abajo encontramos el IMP del inocinato la inocina monofofato que es el precursor común de las dos guaninas que se sintetizan en esta de la AMP y el GMP fíjense ustedes que cada una de las enzimas que lleva a la síntesis del primer precursor que es el adenilo subsinato en el caso de la AMP o la santina monofofato en el caso del GMP están inhibidas por los propios productos finales de esa vida es decir la conversión de IMP en el inocinato está inhibida por AMP que es el producto de esa vida por otra parte cada una de las vías en la del AMP por ejemplo vamos a ver que uno de los sustratos para convertir IMP en el inocinato es GTP y fíjense que en una de las enzimas que llevan a la síntesis del GMP uno de los sustratos es del ATP es decir podríamos considerar que es el producto o uno de los productos de la actividad de la otra de la síntesis de adenilo entonces esto es una forma de regulación que trata de balancear la producción de guaniles vayamos a la parte de la derecha si estuviera sobrando ATP si hubiera mucho ATP en comparación con la cantidad de guaniles que hay en el que es el ATP ese ATP ese exceso de ATP va a impulsar que se acelere esa última reacción y se convierta en la santina de monofosfato en guanina monofosfato lo mismo podríamos decir en la otra vida cuando hay un exceso de ATP después de que se va a producir la síntesis de ATP para balancear la producción de ambas guaniles esto es algo que siempre hay que buscar cuando estudian todas las vías metabólicas porque siempre hay algún tipo de lógica en la revelación metabólica y esa lógica tiene que ver con no manchar recursos con ahorrar energía y aprovechar correctamente jamás el exceso hay muchas estrategias muchas maneras en las que se puede regular la actividad de un enzima pero hay dos formas que difieren fundamentalmente en forma general al respecto esas dos formas son la regulación gruesa y la regulación gruesa cuando hablamos de regulación gruesa o grosera estamos hablando de que se regula la actividad de la enzima de forma tal de que hay actividad o no hay actividad ¿cómo puede ser esto? ahora vamos a ver algunos ejemplos pero podríamos pensar en la síntesis de una enzima o la degradación de una enzima si la enzima no está ausente no va a haber actividad en la medida que se sintetice va a haber actividad o a la vez si hay una enzima y se empieza a degradar la actividad va a desaparecer totalmente la regulación fina en cambio habla más de una de una modulación de la actividad es decir la actividad nunca desaparece totalmente sino que puede aumentar o puede en respuesta a algunas variaciones en el entorno de la enzima que ya vamos a ver de qué puede tratarse estos son algunos de los mecanismos de regulación que vamos a ver pero están clasificados de acuerdo a categorías pero vamos a ver que algunos de ellos pueden aparecer de forma combinada vamos a empezar con el estudio de uno por uno y durante el desarrollo de las clases de metabolismo vamos a ver ejemplos especiales de cada uno vamos a ver algunos elementos de la regulación alostérica mediante el ejemplo de la fosfofructoquinasa la fosfofructoquinasa como veíamos recién es una de las medicinas de la hipólicis es la más importante enzima regulatoria en el metabolismo de animales la reacción que cataliza que está escrita allí es la fosforilación de la fructosa 6-fofato y fructosa 1-6-bifofato dependiente de ATP y es una reacción que está fuertemente regulada el AMP y la fructosa 2-6-bifofato actúan como activadores de esa reacción mientras que el ATP y el citrato son inhibidores fíjense allí que hay estos son casos de inhibición tipo no competitiva y alostérica dado que ni el ATP el ATP es uno de los sustratos se actúa como inhibidores porque se está uniendo en otro sitio y lo mismo el citrato no tiene ninguna analogía con ninguna analogía estructural con ninguno de los sustratos tanto el ATP como el citrato se unen en sitios diferentes en sitio activo lo mismo podemos decir del AMP y la fructosa 2-6-bifofato por lo tanto son efectores alostéricos AMP y fructosa 2-6-bifofato son activadores ATP y citrato son inhibidores y allí tenemos la representación gráfica de la dependencia de la velocidad de la concentración de fructosa 6-bifofato uno de los sustratos vamos a ver que hay dos líneas la roja y la azul que no son exactamente hiperbólicas porque esta enzima no sigue una cinética de tipo Michaelis-Menten sino que es una enzima cooperativa todavía no la estudiamos pero podemos ir adelantándonos hay enzimas que no cumplen con una dependencia hiperbólica pero si podemos hacer algún análisis de eso en este momento digamos que la enzima cuando trabaja con una concentración de ATP baja que no es inhibidora responde según esa línea roja con una determinada afinidad llamémosle por ahora que fíjense que disminuye en la medida en que aumenta la concentración del ATP es decir el efecto alostérico del ATP como inhibidor es disminuir la afinidad de la enzima por fructosa 6-bifofato y fíjense el efecto del AMP que es un activador el AMP no solo que corrige digamos la curva para que ahora sea una hipérbola sino que además la cantidad de sustratos para llevar a la mitad de la velocidad máxima estimada podemos estimarla a ojo allí fíjense que es mucho menor o sea que el AMP aumenta mucho la afinidad de la enzima por fructosa 6-bifofato lo que está a la derecha es la estructura de la fructosa 2-6-bifofato que es un metabolito señal es decir se sintetiza al solo propósito de hacer una señal en una enzima en este caso se comporta como activador de la fosfofructoquinasa pero les mencioné anteriormente que es un inhibidor de la fructosa 1-6-bifofatasa que son fructos enzimas blanco dentro del metabolismo de hidratos de carbono acá tenemos la dependencia de la velocidad de la fosfofructoquinasa de la concentración de uno de sus sustratos del ATP en la línea roja corresponde a la respuesta cuando no hay nada del activador fructosa 2-6-bifofato presente en el medio fíjense que pasando una concentración de alrededor de 0.5 minimolar ya el ATP comienza a comportarse como un activador bastante fuerte porque ya cuando se dobla esa actividad la actividad pasa a ser muy muy baja en cambio una pequeña cantidad de fructosa 2-6-bifofato tan poco como 0.1 micromolar basta para demorar la aparición de ese efecto inhibitorio del ATP y cuando ya es de 1 micromolar fíjense que pasado tranquilamente 1 minimolar de ATP la enzima es muchísimo más activa es muy activa de hecho cuando en ausencia de este activador prácticamente no había actividad registrada acá vemos como hay una una suerte de efecto recíproco excluyente de la fructosa 2-6-bifofato sobre el ATP es decir la fructosa 2-6-bifofato actúa aliviando la enzima de la inhibición alostérica de la fosforfrutoquinasa por ATP la regulación de esta enzima tanto por fructosa 2-6-bifofato como por ATP o citrato o por AMP es una regulación de tipo fina fíjense que depende de la concentración de estos metabolitos en particular es decir aumentando la concentración de fructosa 2-6-bifofato se consiguen respuestas progresivamente diferentes en la actividad se puede digamos regular analógicamente pequeños incrementos de actividad por la actividad de fructosa 2-6-bifofato es regulación fina ahora vamos a ver otro tipo de regulación de la actividad que son los cambios en la cantidad de enzima este es un tipo de regulación gruesa en el que la variación de una actividad enzimática depende de cuánta enzima haya en este sentido hay que diferenciar dentro de la célula dos tipos de sistemas los sistemas constitutivos están conformados por todas aquellas enzimas que deben estar presentes siempre dentro de la célula para que la célula pueda seguir viviendo por ejemplo las células las enzimas de la glucólisis la fosfofructoquinasa de la que hablamos recién están siempre presentes no sería posible para una célula vivir sin una enzima tan importante para la generación primaria de energía pero hay otros sistemas que son adaptativos en el que la cantidad de enzimas puede aumentar o disminuir en respuesta a estímulos ambientales es decir que hay algo en el ambiente de la célula que hace que determinados grupos de enzimas se expresen y estén presentes o esas enzimas dejen de existir porque se degradan dentro de estos sistemas adaptativos vamos a tener sistemas inducibles en los que el sustrato provoca la síntesis o represibles en el que el producto final inhibe la síntesis y ahora vamos a ver algunos ejemplos de de este tipo de sistemas presentes en bacterias bacterias existen unidades genéticas funcionales que son capaces de coordinar la expresión de genes relacionados con un mismo metabolismo en esas unidades se pueden distribuir los genes esculturales que son los que contienen información que codifican para los genes que se deben expresar relativos a ese metadorismo en particular y hay otros elementos como el elemento promotor que es donde se une la maquinaria responsable de realizar la transcripción la RNA polimerasa el gen operador que es el que recibe la señal que es el resultado de la expresión de una proteína por otro gen que es el gen regulador que está asociado al operón aunque no necesariamente está cercano en la secuencia de la DE bacteria los genes que están relacionados con algún metabolismo en particular suelen estar organizados en unidades génicas que contienen a todos estos genes que se codifican todos en un mismo transcripto y que están gobernados por un mismo promotor además de estas estructuras básicas se puede se puede reconocer en estos llamados operones una región llamada operador que es donde se va a unir una proteína que es la que decide si el gen se va a transcribir o no y hay un gen regulador que es el encargado de la síntesis de esa proteína vamos a encontrar dos tipos de estos sistemas aquellos que tienen un control positivo en que el producto del gen regulador activa la expresión de los genes y control negativo es cuando el producto del gen regulador reprime o impide la expresión de los genes lo que vamos a ver ahora es el funcionamiento del operón LAC que fue el primer operón en ser identificado es un ejemplo clásico de regulación génica de regulación de la expresión génica el operón LAC contiene tres genes dos de los cuales están relacionados con el metabolismo de la lactosa en bacterias la lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche y está formado por una glucosa unida por un enlace beta glucocídico con una molécula de galactosa estos genes involucrados son una permeaza que permite que la lactosa ingrese a la célula y la otra es una beta galactosidasa que permite la escisión hidrolítica la estructura del operón LAC reconoce tres genes como decíamos dos de los cuales están involucrados en el metabolismo de la lactosa una región promotora que es el lugar donde se une la la RN polimerasa que va a transcribir el gen una la región del operador que es una región donde se une una proteína represora que es sintetizada por el regulador por el gen regulador la secuencia de eventos es así en primer lugar la polimerasa lee el gen regulador transcribe el ARN codificado por esto y se sintetiza la proteína represora que se une al operador bloqueando cualquier avance de la polimerasa que no puede transcribir los genes cuando ingresa al inductor que es la lactosa se une al represor que está constituido por cuatro subunidades de 34 kilos de alto y permite que se libere del gen operador de esa manera la polimerasa puede avanzar hasta el inicio de la transcripción de los genes y los transcribe en el caso del operón de triptofano este operón codifica para una serie de genes que codifican para proteínas que están involucradas en la síntesis de triptofano el gen represor sintetiza una proteína que tiene sitios de unión para el triptofano normalmente esta proteína no se une al gen operador perdón a la región operadora a menos que haya una alta cantidad de triptofano es decir cuando se han sintetizado suficiente cantidad de esas proteínas y la concentración de triptofano aumenta al unirse a la proteína hace que esta adquiere la capacidad de bloquear la polimerasa para que no se sigan transcribiendo esas transcribiendo ese ADN en ARN mensajero que codifica para las proteínas de síntesis del triptofano otro ejemplo de la regulación a través de la cantidad de proteína es el del metabolismo de los esteroles en particular la síntesis de colesterol en el hígado tiene que ver con la síntesis de la enzima regulatoria la primera que inicia la vía metabólica que lleva a la síntesis de colesterol y es una enzima que se denomina hidroximetilglutaril coa reductasa esa esa enzima está sujeta a control de su síntesis mediante una proteína que es un factor de transcripción es decir una proteína que es activa en regular la velocidad con que se transcriben los genes esto ya lo vamos a estudiar más en profundidad y que es una proteína de unión a elementos que están involucrados en la síntesis de colesterol es decir se une a un pedazo de ADN y permite la síntesis de esta enzima de esta reductasa normalmente esa enzima SREBP está anclada a la membrana ya sea a la membrana de retículo interplásmico o a la membrana nuclear y cuando el nivel de esteroles el nivel de colesterol es bajo eso es sensado por una proteína que se llama SCAP que es una proteasa que corta un pedazo de ese elemento sensible a esteroles lo hace soluble viaja hasta el núcleo y allí permite la síntesis de mRNA que va a codificar para la hidroximatil glutaril COA reductada el metabolismo de los esteroles es un metabolismo muy importante y por eso está sujeto a este tipo de regulaciones tan finas aunque esto es un ejemplo de regulación gruesa pero no es la única regulación que tiene esta enzima sino que está sujeta a múltiples regulaciones uno de ellos es a través de su velocidad de síntesis los ácidos grasos poliinsaturados pero que tanto se habla de que promueven un descenso de los niveles de colesterol en realidad tienen una acción puesto que su ingesta promueve la desorganización de las balsas de lípidos y proteínas que hay en la membrana plasmática de modo que esa desorganización provoca que se libere ceramida en el citosol las ceramidas normalmente no están en el citosol sino que solamente se encuentran en la membrana plasmática las ceramidas son activas en disminuir la actividad del factor de transcripción SRBP del que habíamos hablado antes de esa manera se deja o se sintetiza menos hidroximetil glutaril coarra reductasa y la síntesis de colesterol disminuye este es otro ejemplo de regulación génica pero en este caso a nivel de eucariotas en este caso vamos a analizar los cambios en la concentración del sustrato así como las vías metabólicas pueden activarse o deactivarse en consecuencia de ello pueden ir cambiando los niveles de metabolitos internamente y los cambios en la concentración del sustrato van a afectar directamente a la cinética del enzima si baja la concentración del sustrato en una zona en que la enzima no está saturada entonces recordemos lo que veíamos en un gráfico hiperbólico la actividad va a bajar fíjense en el trazo del medio que sería la actividad de una enzima en ausencia de efectores de inhibidores y hay un rango de variación fisiológica del sustrato y entre el valor más alto y más bajo de sustrato que corresponden los valores mayores o menores de actividad fíjense que hay un rango de variación en esa actividad si estuviera en presencia de un activador si ese activador aumentara mucho la afinidad de la enzima fíjense que esa enzima sería impermeable a los cambios de concentración del sustrato porque el rango en que varía la actividad es muchísimo menor entonces en presencia de un activador la enzima tendría menos respuesta esa sería la función del activador pero si los cambios en la instalación de sustrato van a afectar la actividad de una enzima en vivo aunque puede considerarse una regulación de tipo banal cuanto menos sustrato haya menos actividad va a haber sin embargo estas consideraciones ya dejan de ser banales cuando se trata de enzimas cooperativas no lo vamos a ver en este momento pero las enzimas cooperativas responden de manera muy diferente y muchísimo más marcada a cambios en la concentración de sustrato y lo hacen porque hay una regulación atrás otro proceso fisiológicamente muy relevante de la regulación de la actividad enzimática es la inhibición reversible por productos u otros metabolitos nosotros ya hemos avanzado en darle un marco teórico a este tipo de regulación pero ahora vamos a avanzar en algunos ejemplos generales concretos una forma muy difundida de inhibición es la retroinhibición por producto final en un camino lineal esto se llama retroinhibición porque es un producto que está bien al final de un camino metabólico inhibe al principio retroinhibe al principio de modo que cuando se ha acumulado suficiente de ese producto está dando una señal bien arriba del camino de síntesis de que ya no es necesario recorrer nuevamente ese camino metabólico la inhibición secuencial es un caso general de uno particular que les mostré que es la síntesis de purinas en que hay secuencias de inhibiciones en este caso es una vía ramificada tal como la que mencioné hace un rato en que los productos P y Q son inhibidores de sus propias vías de síntesis pero no de la vía general y hay un intermediario D que es común a la síntesis de D y Q que inhibe retroinhibe al principio de la secuencia de reacciones la retroinhibición de tipo acumulativo se da en enzimas que tienen varios sitios aloestéricos para los distintos productos de la vía metabólica en este caso son dos productos entonces la enzima tendría al menos dos sitios aloestéricos en que cada uno de los productos por separados inhibe parcialmente y tiene que ocuparse todos los sitios para que haya una inhibición significativa un caso muy especial es de la glutamina sintetasa que tiene al menos ocho inhibidores cada uno de los cuales inhibe inhibe parcialmente a la enzima y recién los efectos potentes sobre la actividad se empiezan a ver cuando están todos los efectores a una concentración a una concentración considerable un caso especial de esta inhibición ocurre cuando la presencia de uno de los inhibidores mejora la función como inhibidor del otro supongamos una inhibición acumulativa normal y supongamos que la misma cantidad de P o de Q una cantidad dada de P produce un descenso de la actividad del 50% y la misma cantidad de Q también produce un descenso de la actividad del 50% entonces si tuviéramos P nos quedaría el 50% de la actividad pero además si se agregara la misma cantidad de Q habría un 50% de lo que todavía queda o sea que la actividad de la enzima se reduciría al 25% de lo que había en ausencia de P y de Q pero si P mejora la eficiencia de Q como inhibidor ya sea por mental enzima por inhibidor o viceversa Q por P o ambos se mejoran entonces al haber P cuando entra Q ya no inhibe un 50% porque eso lo hacía cuando estaba solo ahora si hay P puede inhibir más no sé cualquier número más podría llegar a inhibir hasta el 90% de la actividad cuando están todos juntos si ocurre esta situación de que cada uno mejora la afinidad del otro mejora la eficiencia del otro como inhibidor en la regulación concertada los productos finales tienen que encontrarse ambos presentes para que haya un efecto considerable sobre el enzima uno solo de ellos no tiene efecto tienen que estar los dos para que la enzima sea inhibida la compartimentación es otra forma de regular en cuanto a que se pueden separar caminos metabólicos que no deberían ocurrir juntos uno de estos ejemplos clásicos en células eucarióticas es la síntesis de ácidos grasos en mamíferos la síntesis y la degradación la síntesis está confinada al citosol mientras que la degradación tiene lugar solamente en la mitocondria la síntesis de ácidos grasos se da a partir de acetilcoa se forma como precursor el malonilcoa y allí se inicia esa vía metabólica que tiene como destino final producir ácidos grasos ahora bien los ácidos grasos podrían ingresar a la mitocondria de la cual no salen porque no hay una vía de salida de ácidos grasos por lo cual se degradarían totalmente al citilcoa eso considerando que la síntesis de ácidos grasos consume una gran cantidad de energía sería un dispendio de energía porque primero se gasta un montón para hacer los ácidos grasos y luego se los degrada en la mitocondria acetilcoa que va a producir energía pero es malgastar los recursos que tiene por eso hay un mecanismo regulatorio en el cual el malonilcoa el precursor de la síntesis inhibe el transporte de los ácidos grasos a la mitocondria a continuación hay otras dos diapositivas que ilustran sobre la compartimentación en distintas versiones en el sentido de que a lo mejor en algunos casos hay organelas en que se producen sustancias peligrosas como las especies reactivas del oxígeno en el caso de la fotorrespiración o que se necesita reclutar enzimas de distintos compartimientos celulares y por eso se recurre a varios compartimientos como son metabolismo que vamos a ver más adelante cada cual en su contexto lo explicaremos en su momento otra forma frecuente de regulación en este caso es una activación y por eso yo cuando hablaba de activadores decía que no necesariamente son moléculas pequeñas decía este ejemplo es el de la calmodulina que son es una pequeña proteína que tiene una región flexible que conecta dos dominios cada uno de los cuales puede unir dos moléculas de calcio dos átomos de calcio cada uno cuando une el calcio las calmodulinas se pueden unir a un grupo especial de proteínas que son proteínas quinazas las proteínas quinazas utilizan ATP para fosforilar a otras proteínas e inducir cambios en su actividad de modo tal que cuando la colmulina entonces está unida al calcio se une a las proteínas quinazas y las pasan a una forma activa que empieza a fosforilar a otras proteínas en el citosol de una célula eucariota generalmente hay muy poco calcio el calcio se encuentra secuestrado dentro de del artículo endoplasmico y su liberación al citosol está estrictamente controlada por lo tanto la calmodulina y estas proteínas quinazas forman parte de cadenas de señalización en el cual se van amplificando las señales para efectuar regulaciones en distintos grupos de enzimas otros otro ejemplo de regulación mediante la unión a proteínas es de la proteína reguladora de la glucokinasa la glucokinasa cataliza una reacción de fosforilación de la glucosa mediante ATP hay glucosa 6-fosfato al igual que la exokinasa pero es una isoenzima diferente que solamente se encuentra en riñón y en hígado donde cumple una función muy importante para el metabolismo de los hidratos de carbono y la homeostasis de glucosa la proteína regulatoria se une a la glucokinasa y la inhibe no solo que la inhibe sino que además es un caso de compartamentalización porque la secuestra al núcleo donde no puede ejecutar correctamente su función además es transruptora de las señales alostéricas tanto de fructosa 6-fosfato como de fructosa sumerfosfato y fofato ya vamos a estudiar con más detalle esta proteína y su regulación cuando veamos glucólices la regulación por modificación covalente consiste en la alteración de las propiedades cinéticas de una enzima por la adición de diferentes grupos generalmente es una modificación reversible covalente acá están listadas algunas de las posibles modificaciones pero hay más mucho más para agregar ese listado la fosforilación dependiente de ATP por ejemplo es una muy extendida la reducción de grupos sulfidrilos de cadenas laterales de cisteína en la proteína la reducción perdón la oxidación de grupos sulfidrilos y su la reducción de las cistinas así producidas la acilación es decir incorporación de grupos acetilo o de ácidos grasos de cadena larga la adición de nucleótidos y otras que vamos a ir viendo durante el desarrollo del estudio del metabolismo intermediario la regulación es un fenómeno extendido tanto dentro de los eucariotas como de los procariotas consiste básicamente en la adición de un fosforilo proveniente del ATP a alguna cadena lateral de alguna proteína que queda modificada de esta manera los efectos sobre las proteínas son muy distintos puede ser alteración en las capacidades catalíticas degradación de la enzima puede ser activación de alguna propiedad de transporte unión a otras proteínas en fin un montón de propiedades de las enzimas pueden ser alteradas por esta forma de modificación covalente en las próximas dos diapositivas se muestran los distintos residuos que se modifican por fosforilación más frecuentemente tanto en eucariotas como en procariotas pero en los últimos años se ha descubierto que hay un montón de otros aminoácidos no canónicos que no están descritos acá que pueden ser fosforilados aunque es más difícil aislar la forma fosforilada de esas proteínas la óxido reducción reversible de cadenas laterales de cisteína que forman puentes de sulfuro en proteínas es también un fenómeno que puede observarse de hecho forma parte importante de la regulación de algunas enzimas del metabolismo de fijación del dióxido de carbono en plantas la glutamina citetasa es una enzima muy importante del metabolismo del nitrógeno la reacción está descrita arriba es una de esas enzimas que es regulada de forma concertada por retroinibición concertada por varios metabolitos pero además tiene una regulación múltiple una de ellas es una modificación covalente que implica la adenilación y desadenilación la glutamina sintetasa que está allí en un color amarillo verdoso está activa cuando no está adenilada pero se puede adenilar mediante ATP se le transfiere un grupo adenosilo a un grupo AMP lo cual la inactiva totalmente la desadenilación dependiente de fosfato produce ADP y la forma activa de la enzima a su vez la enzima que cataliza ese proceso de adenilación y desadenilación es la misma la forma la adenilatotransferasa que cataliza la adenilación de la vitamina sintetasa solo lo hace cuando está desuridilada cuando está uridilada y se uridila en base a señales químicas la enzima cataliza la desadenilación así que acá vemos una enzima con una plétora de eventos de regulación tanto por señales químicas como por modificación covalente y la propia enzima regulatoria también está sometida a regulación por modificación covalente el glutatión es un compuesto formado por tres aminoácidos pero no es exactamente un tripéptido puesto que la unión entre el glutamato y la cisteína se da con el carbono gamma del glutamato y no con el carbono ácido este compuesto posee un sulfidrilo libre y es capaz de formar asociaciones entre sí para formar el glutatión oxidado y sobre todo sirve como un protector frente a procesos de oxidación de una variedad de biomoléculas los procesos de oxidación por las varias especies reactivas de oxígeno que pueden aparecer dentro de una célula conducen a la inactivación de muchas biomoléculas entre ellas puede haber proteínas y enzimas hay un mecanismo dependiente de glutatión que modifica transitoriamente las enzimas pudiendo restaurar la estructura en cuanto a reducir y minimizar el daño oxidativo este mecanismo está presente en bacterias plantas y animales y hay varias enzimas que se listan allí que están afectadas por este mecanismo puede considerarse como un mecanismo de recuperación de la actividad de reactivación de enzimas mediante modificación química transitoria la quimotripsina es una serina endopeptidasa que es producida por las células asinales del páncreas la quimotripsina como muchas otras enzimas digestivas se activa por proteólisis ya cuando está en el tracto intestinal la razón para que esto ocurra es porque como son proteasas son endoproteasas o sea que cortan adentro de la cadena y no de los extremos en este caso es una enzima que cortan residuos aromáticos o sea donde encuentra una tirosina fenilidamina o triptofano va a cortar y si estas enzimas fueran sintetizadas dentro de la célula en su forma activa directamente digerirían el interior de la célula que las está produciendo en realidad su función es digerir las proteínas que se ingieren con la dieta la quimotripsina pertenece a la familia de las serina proteasas que utilizan una serina que está en el sitio activo para hacer un ataque nucleofílico sobre el residuo carbonílico sobre el átomo de carbono carbonílico de un enlace peptídico la quimotripsina es una proteína de 245 aminoácidos que tiene 5 puentes de sulfuro que interconectan distintas secciones de la proteína se activa en la luz intestinal por acción de tripsina que está presente lo primero que sucede es un corte en la cadena entre los aminoácidos 15 y 16 formándose la quimotripsina y luego hay una autocatálisis que elimina dos aminoácidos para formar la alfa quimotripsina que es activa además de introducir un corte y eliminar otros dos aminoácidos entre los residuos 146 y 149 la tripicina es otra peptidasa pancreática que también es una serina proteasa pero su especificidad está dada para el lado carbono terminal de ericina y arginina y es activada en el tracto intestinal por una entero peptidasa que corta un hexapéptido terminal eso solo basta para dejar la enzima activa de la misma manera que las dos enzimas que he mencionado hay todas las demás peptidasa que son secretadas al tracto intestinal son secretadas como proenzimas que necesitan de este tipo de procesamiento para llegar a ser plenamente activas escogiendo diい que seguimos los ejercicios